Así es, anoche cuando regresé de mi trabajo, estaba trabajando en la parte de las elecciones y al regresar acá, donde estoy habitando ahora, me percató que la puerta fue forzada y ingresaron a mi dormitorio y se trajeron dinero, cargadores, celulares y ropa. Bueno, Gennaro, aquí en este salsator, ¿no cuentas con circuitos cerrados? Realmente estamos así, los fines de semana, creo que desde en cuando, o sea, prácticamente soy yo la que estoy acá, porque hasta el sábado mediodía y luego ya la mayor parte de las personas ya están saliendo y ya me quedo perdido en el suelo acá. ¿Por dónde ellos ingresaron, Gennaro? Y ingresaron por la puerta de atrás, que forzaron seguramente, por el hecho de que yo no estuve perdido antes un día ayer, por mi trabajo y por eso aprovecharon y ingresaron, forzaron la puerta y ingresaron por ahí. Qué lástima, Gennaro, el día de ayer estuviste trabajando, llegaste ya horas en la noche en tu residencia y lastimosamente te robaron. Y eso es lo más triste, Andy, porque uno se esfuerza, inclusive viene semana o domingo, en vez de descansar, ¿verdad? Pero nosotros, la gente que estamos así, trabajando, luchando, sabemos lo valioso que es cada momento, cada tiempo, pero hay gente que se dedica a otra cosa y están perjudicándonos constantemente. Bueno, en este sector, si aún no estamos hablando, hay gente que viene también e ingresan también acá, Gennaro. Y acá prácticamente lo utilizan como plaza, porque es difícil también la convivencia con esa gente, vienen los chicos y detrás de ellos ya gente más grande, y eso seguramente detrás de esa gente también están los otros que tienen otras intenciones, ¿verdad? Están los chicos que vienen para jugar, tienen su canchita acá.